¿Quién te encuentra? ¡Ah! No sé qué bien, amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a la Cueva del Lobo. Amigos, ojo, como primer dato, la Cueva del Lobo es por estos lobos que cuidan la cueva todo el tiempo. Es por eso que se llama la Cueva del Lobo. Amigos, pues bienvenidos a este espacio que desde hace mucho tiempo les quería compartir. Ustedes lo han estado pide y pide y pide y no encontraba la manera de poder hacerlo. Y ahora, que tienen que ver todo este video, amigos, porque al final les tenemos un regalo de la cueva para ustedes. Entonces, como primera cosa, les quiero contar que este lugar antes era una oficina que estaba, pues, no abandonada, pero en muy mal estado. La primera misión fue, pues, destruir todas las oficinas porque había muchos cuartos. Tiré paredes, nivelé el piso y, pues, fue así como quedó todo este lugar tan amplio, lleno de luz. Loft, me atrevería a decir, bienvenidos a Loft, a la Cueva del Lobo, mi estudio, mi taller, mi espacio de creación. Algo también muy particular de este lugar, amigos, es que muchas cosas que tenemos aquí son cosas que me han regalado amigos, son cosas que he reciclado, son cosas que he encontrado en bazares, en lugares donde venden antigüedades. Porque la idea de este loft que bien pude reconstruir es reutilizar, reusar. Por ejemplo, esta fue de La Lagunilla. No sé si han visto ya el video de La Lagunilla. Si no lo han visto, lo voy a poner, link en vivo para que lo vean. Justo ese me costó como 200 pesos. Lo tuve que arreglar, amigos, pero por aquí es donde escondo, no escondo, donde guardo mis pequeños tesoros, pulseras, anillos. Amigos, este es muy particular porque, pues, no nos lo robamos, pero el buen Juanpa y yo lo tomamos prestado de una fiesta en Milán de Dolce & Gabbana. Y, pues, lleno de tesoros, ¿no? Por ejemplo, este también fue un regalo. Puros regalos aquí. La tan ya conocida Cabeza de Toro, también fue un gran regalo, amigos. Y aquí es el primer espacio que les quiero compartir. Mi cuarto, pero es un poco extraño que sea mi cuarto porque también es mi cuarto y la sala está al lado. Pero, por este lado implementé este pequeño ajuste donde cierra totalmente el cuarto y ya puedo dormir tranquilo y sin luz. Sí, con mucho ruido, pero pues ya me acostumbré a eso. Y, amigos, este es el espacio donde la magia ocurre. Y por magia claramente me refiero a Smash. ¿Un Smash o qué, machín? ¿Ahorita o al final? De una. ¿De una? Va. No, al final, al final, porque nuestros amigos quieren ver qué más hay en la Coda del Lobo. Por acá también hay un baúl que me heredaron mis papás lleno de calaveras. Y algo muy interesante es que el buen Memín me decía, ¿por qué hay tantas calaveras en la Coda del Lobo? Y, queridos amigos, ojalá tuviera una respuesta para eso. No tengo idea. O sea, este fue un regalo. Este fue un regalo. Este fue un regalo. Este es mi favorito. Y estas fueron, pues, compras, ¿no? Pero realmente no sé por qué hay tantas calaveras en la Coda del Lobo. Chequen esta maceta. Hasta las patitas son calaveras. Entonces, ojalá tuviera una respuesta para eso. Creo que sí representa un poco este mood un poco dark que tiene la Coda del Lobo. Pero, pues, son regalos, amigos. Y por acá les comparto que esta es mi parte favorita de todo el departamento. Porque aquí me siento todas las mañanas, me tomo mi café, que ahorita no tiene nada. Y leo algo trascendental mientras la luz del sol acaricia esto. Paso, Tanguito. Por acá tenemos una colección de plantas que me han acompañado a lo largo ya de varios años. Y me encanta la idea de tener plantas en mi casa. Porque son como estos seres que te acompañan. Y si los regas pueden florecer junto contigo. Claramente, también las macetas tienen calaveras. Muchas calaveras. Algo muy característico de la palabra o el término loft. Es que es un espacio, como podrán ver, totalmente amplio. Dales una probadita a lo que viene por allá. Ya, 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 ya. Y la idea de que sea un loft. Es que se puede ver todo el espacio en un mismo plano. Pero algo muy característico de la cueva. Es que también tiene su lado secreto. Ahí les va. Esto, que podría parecer que es una pared. Amigos, es una puerta secreta. Y hay tres. Acompáñenme. Es una, dos, tres. Aquí es donde guardo mis abrigos, mis mezcales y mis saques. Es la primera puerta. No, esa no, la verdad, esa no. ¡Órale! Y como podrán ver, esto es un baño. Y amigos, bienvenidos a la última puerta secreta. Algunos amigos le dicen el vestidor. Se me hace bastante fresa. Yo le digo el closet. Y es aquí donde el 99% de la ropa es negra. Digo, tenemos también sus excepciones. Bastantes tenis, como podrán ver. Casi todos negros y blancos. Creo que estos son de mis favoritos. Porque a la hora de ir caminando, dice, live traveling. Entonces, te puedes parar, tomar fotito y generar contenido mientras estás viajando. También por acá, botitas, playeras negras, chamarras, sombreros, de todo. Las lociones del buen carecito. A ver, vamos a... ¿Cuál es la buena de ahora? Te vamos a echar el buen memín. ¿Qué tal? Poderosa. La gran colección de lentes. Que amigos, esta colección, día tras día, se hace más grande. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que eso sería todo por aquí. No quiero tampoco abrumarlos con tanta ropa. Así que vamos para allá. Y por acá, amigos, tenemos un espacio bastante particular. Es la sala. Pero algo muy padre también de la Cueva del Lobo es que todas las cosas son abatibles. Y a lo que me refiero, compáñenme acá, abajo, es que todas las cosas se pueden mover y adaptar para las cosas que esté haciendo en ese momento. Por ejemplo, esta, que parece una mesa de centros, realmente es lo que antes era un vagón. Donde transportaban minerales preciosos en el norte de mi bello país. Entonces, todo esto se adapta y se mueve por si algún día quiero tomar fotos. Este globo terráqueo sigue diciendo Unión Soviética Socialista. Es de la bella ciudad vecina de Tepito, de por allá de la lagunilla. Y amigos, ustedes ya conocen estas máscaras. No sé todavía si decir si son de Nueva York o si son de Costa de Marfil. Y pues como les comentaba, todo se puede mover. La sala ahorita, por ejemplo, está dividida a la mitad para que yo pueda, por este lado, hacer y crear toda esta nueva sección que preparé para ustedes, que es la Cueva. Algo también bien padre. No sé si alcanzan a ver esta preciosa y bonita luz que tengo arriba de mí. Es de un domo difuso que pusimos encima para que bajara como esta luz celestial. Por acá tenemos también un pequeño refri lleno de sake y de cerveza. Y amigos, ¿a poco no parece que todo está combinado? El casco negro con plateado con el refrigerador negro con plateado. Parece como si, no sé, compra un refrigerador Smeg y te regalamos un casco para tu moto gratis. Y bueno, por acá también hay varios regalos. Amigos, estas son piezas oaxaqueñas de barro negro que son de mis favoritas. Por acá también una máquina de escribir que, aunque no lo crean, funciona perfectamente. Este fue un regalo de un gran amigo. Otro cráneo más para seguir dándole un poco este tono medio dark a la cueva. Aquí el espacio de creación. Y amigos, por penúltimo les quiero compartir este pequeño espacio que no sé cómo llamarlo. Yo lo llamo, pues es mi área de concentración, ¿no? Donde me meto. Es un pequeño espacio bastante, parece también como bodega. Pero la realidad es que aquí es donde vengo, pues a ver, a trabajar, a concentrarme. Y a ver, y a hacer cosas serias, ¿no? Como ver videos de Juanpa. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la última parte, la última sección de la cueva del lobo. Estoy preparando mi favorito. ¡Ay, qué rico huele! Lucky Charms, mi especialidad, amigos. Es lo que mejor me sale en esta cocina. Amigos, no es casualidad que esta sea la última sección que les enseñe, porque fue la última sección y parte que construimos en la cueva del lobo. Como podrán ver, esto antes era una bodega, entonces todo fue bastante improvisado. Pero algo que les quiero enseñar que estuve buscando hace rato es que tengo un amigo que se llama Hugo Rossellón, que es el que diseña casi todos mis anillos. Él me ayudó, él es diseñador industrial, y él me ayudó a que pudiera construir la cocina, porque como podrán ver soy bastante exigente con los materiales. Con, por ejemplo, quería que a fuerzas fuera madera, que tuviera como estos detalles vintage. Y imagínense, chequen que desde entonces, amigos, se soñó que quería tener un refrigerador smeg. Amigos, se logró. Y no solo refrigerador smeg, sino también cafetera, tostador. ¿Cómo se dice para hacer jugos de naranja? ¿Naranjera? No. ¿Juguera? Juguera. ¿Juguera? Juguera, licuadora y tetera. Me tomo muy en serio esto de los materiales, como les comenté. Me encanta la madera, me encanta el hierro, me encanta el color negro. No sé si se habrán dado cuenta hasta este punto del video. Electrodomésticos negros. Amigos, cubiertos negros. Y hasta mis platos, amigos. Mis platos son negros. No sé qué pasa. En verdad, no sé qué pasa. No sé qué pasa con ese color que me gusta tanto. También algo muy padre, amigos, fue que reutilizamos varias llaves industriales, por así decirlo. Y fue así como pudimos construir la última parte de la cueva. Amigos, la verdad, no paso tanto tiempo aquí como debería. Estoy bastante en movimiento. Pero definitivamente sí me he hecho mis experimentos gastronómicos. Pero, amigos, esto no se quedó aquí. Así que... Les conseguí, amigos, un regalo más. Un regalo más. Y será extraño, ¿no? Porque podrían pensar, amigos, ¿por qué, Carlicito? ¿Por qué nos das una tetera y no una cafetera? Amigos, las cafeteras se acabaron. Así que les tengo una tetera. Ahorita estoy experimentando este bello arte del té, amigos, porque tomo tanto café. Chequen eso. Tomo demasiado café, así que quiero relajarme un poquito. Soy una persona bastante acelerada. Y prefiero y quiero que ustedes se relajen conmigo. Así que esta vez va a ser algo sencillo. Ahora no tienen que salirse a romper la rutina. Toda la información para poderse ganar esta tetera. Parece que es azul. Pero creo que esta es como cromada o gris. No me acuerdo qué color era. Échenle ganas. Participen. Esta vez va a ser una dinámica bastante sencilla. No va a ser como todas las otras de irte a romper la rutina por ahí. Va a ser algo más sencillo. Toda la información la pueden encontrar hasta abajo. Y pues, ¿por qué no? O sea, para que se tomen un... Se preparen un tecito y lo disfruten y se echen uno a nuestra salud. Por acá, irónicamente, da la vuelta a la cueva. Y llegamos a donde comenzamos. Así que es momento de comer. Es momento de que juguemos Smash Brothers, el buen Meme y yo. Y pues, espero que les haya gustado, amigos. Espero que... Que... Que por fin compartirles la cueva de lobo. Ve, ya hasta está como... El color azul de la tarde llegando. Eh... Pues, amigos, no se les olvide suscribirse al canal. Si no están suscritos ya. Y... Ya llegó nuestra comida. Así que, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!